Bueno Chus, pues has visto por el Baracaldo, imagino que lo primero, contento por tener ya un equipo para la próxima temporada y un equipo al que te apetecía venir, ¿no? Sí, la verdad es que ya tenía ganas de empezar, es un mes parado, bueno, al final entra el mono después de, aunque acabamos tarde y la verdad es que sí, contento por llegar hasta aquí. Bueno, habéis venido varios jugadores del River de la pasada temporada, eso significa que el vestuario ya es un vestuario más conocido y eso es importante, ¿no? Tener a gente que conoces, pues siempre viene bien, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, entre cinco chavales que somos de Santander y tres que estamos del River, bueno, la verdad es que y los demás que los conozco de jugar el año pasado contra ellos o, bueno, la verdad es que parece que hay buen rollo, es el primer día que estoy y me han acogido muy bien y, bueno, contento. Bueno, estás en la Cesarre, es un campo que invita a jugar, ¿no? Para un jugador como tú, pues yo creo que es un escenario ideal, ¿no? Sí, la verdad es que el campo tiene unas dimensiones perfectas para jugar, un campo muy bonito, histórico en segunda B y, bueno, esperemos volver a devolverlo donde se merece. Bueno, ¿qué es lo que quiere el Baracaldo de ti? ¿Qué es lo que te ha dicho Iñaki Zulimendi? ¿Qué es lo que te ha dicho Goluca? ¿Qué esperan de ti esta temporada? Bueno, pues que me incorpore, que me hace lo más rápido posible el equipo, un jugador de centro del campo un poco más creativo, un poco más ofensivo y, bueno, espero poder dárselo y esperemos que todo salga bien. La pasada temporada ascendidas con el River, este año aquí hay que buscar lo mismo, el Baracaldo no se puede permitir con estas instalaciones, con el pueblo al que representa estar en tercera. Sí, la verdad es que está claro, ¿no? El año pasado conseguimos ascender con el River, después de tres eliminatorias, fue muy duro, esperemos que este año consigamos ascender y, bueno, esperemos que todo salga bien, la verdad es que es el objetivo. Tú eres un jugador ya con experiencia en segunda B, también con tercera, conoces esta tercera del año pasado y sabes que en el fútbol no hay nada fácil, pero este año yo creo que la tercera, aunque no está en el River y en la Morevieta, va a ser muy complicada. Hay equipos como el Laudio que se han reforzado muchísimo, el de Ioa... No, está claro, sabemos que desde el año pasado ibas a Zarauz, ibas a cualquier equipo, a Santuchu, Santurce, y te ponías cosas muy complicadas, perdías, empatabas. Bueno, la verdad es que este año se han reforzado muy bien los equipos y, bueno, me imagino que sea igual de complicado, hay que salir a muerte en cada partido y sacarlo adelante. Aunque llegas hoy, pasa mañana el Baracaldo tiene partido, ¿estás en condiciones como para poder jugar ya unos minutos? No lo sé, suelo decir al míster si yo no debo jugar unos minutos, hombre. Yo la verdad es que he empezado a entrenar hoy, bueno, ya había corrido algo, había hecho algo, por si acaso, y bueno, espero por lo menos jugar unos minutillos.